Este servicio que prestan los bomberos voluntarios es sumamente importante para nuestra comunidad, reconociendo que los sanatorios privados no disponen de este servicio toda vez que tienen que realizar un traslado, hacen uso del servicio que presta el hospital de área y en su defecto de los bomberos voluntarios. Por eso dialogamos con Valdemar Lauma, quien hace un relato acerca de la situación actual, en principio destacando el costo que representa formar parte del servicio, 210 pesos, grupo familiar con la posibilidad de adherentes. Y por otra parte la necesidad de que los usuarios cuiden el servicio, porque no es la ambulancia, no es un remis. Vamos a compartir la entrevista donde Lauman da a conocer todos los detalles. Estamos prestando un servicio de la mejor forma posible, con unidades en óptimas condiciones que también es fundamental en esto. Y bueno, tratar de ir mejorando con la calidad en los choferes de las unidades, los asistentes que van juntos con su respectiva capacitación. Y bueno, tratar de ir mejorando el servicio en tanto y en cuanto se pueda, porque también hay que acordarse de los costos, los números son muy tediosos. Cuando uno llega al final de hacer los números de lo que uno por ahí puede, de lo redituable que puede ser un servicio de estas características, con este precio que estamos dando a los socios de la cooperativa. Y bueno, creo que la mayoría de la gente que usa el servicio de ambulancia y los bomberos está conforme. No es una remisería, la gente lo tiene que entender, porque muchas veces te llaman, nos tienen que buscar a las 4 de la mañana porque queremos ir a sacar un turno en el Zambique. Nosotros no estamos para eso, porque el reglamento dice clarito, clarito que tiene que ser los traslados con una derivación de un profesional, ¿no es cierto?, de un médico. Nosotros por ahí en muchos casos no lo hacemos, buscamos el domicilio, porque por ahí uno sabe que tiene su problema. Pero la gente por ahí también tiene que leer el reglamento, interpretar el reglamento, que lo pueden pedir en informes de la cooperativa, está para cualquier socio, ¿no es cierto? El tema está en las personas que tengan que ir acostadas en camillas o en sillas de ruedas. No las que se trasladan por su propio medio, caminan hasta el móvil, se sientan y se van a eso. Por ahí uno lo hace más por gauchada, pero no es la prestación del servicio en sí. ¿Cuánto es el costo del servicio? El costo del servicio está a 210 pesos, ahora fue a 210 pesos por grupo familiar, las personas que viven bajo un mismo techo, padre, madre, hijos. Y si hay algún adherente, tienen que hacer una declaración jurada, ¿no es cierto?, de las personas que están adheridas. Porque a ellos te llaman Juan Pérez y no nos figura. Resulta ser que es un adherente, pero no hizo la declaración jurada. Esos son todos trámites que se tienen que hacer en la cooperativa para que cuando las personas en la guardia busquen en la computadora el nombre del afiliado, esté también el nombre, si no está, lamentablemente, pero nosotros una persona que no está en el sistema de traslado. Por eso la gente también tiene que ocuparse un poquito, de actualizar sus datos en la cooperativa, de ver qué hace falta, no es tan fácil, o sea, no es tan difícil poder hacer estos trámites, son ahí en la cooperativa, en cosas de minutos tan hechas, ¿no? Pero hay que hacerlo porque es una cuestión, después, bueno, vienen acá y bueno, algunos zapatean, ¿no? Pero son cosas que pasan y que son normales también en esto.